Música 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 Viendo las atollas, lleva luz pa' que la pabilla, amé Viendo las atollas, lleva luz pa' que la pabilla, amé Viendo las atollas, lleva luz pa' que la pabilla, amé La Viral, Guitje, La Viral, Guitje On beat Ternelo, on beat Ternelo Embarismo en canibra huye la nickel Pipa tu caniban por la Zi Guitje colada lo echo uro Pero como queso con mucho sol se conduce Presidentes Lo siento la de mi pesadullo todo allocateado y nueva Haciendo azer que parameter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!